Buenas noches, la salud también es noticia. El papiloma humano es una enfermedad que está afectando a muchas personas en el mundo por ser transmitido sexualmente. Aquí en la ciudad de Barranquilla, la doctora Claudia Peña, patóloga, es una de las que más está trabajando sobre el tema. El virus del papiloma humano es una de las enfermedades de transmisión sexual más frecuentes en el mundo. Puede afectar tanto a hombres como a mujeres desde que comienza su actividad sexual. Este virus puede manifestarse en forma de verrugas en la boca, la vagina, el pene y el ano, dependiendo de la preferencia sexual. La recomendación para evitar padecer esta enfermedad es el uso de condón o la monogamia, sin dejar de lado la visita del especialista en caso de alguno o aparición irregular del cuerpo. Y seguimos con más notas de salud con Tatiana Bore. Hoy le presentamos una nueva opción en cuanto a materiales médicos quirúrgicos, llevándonos a la vanguardia con los últimos avances tecnológicos. La Costa Atlántica es pionera en todo el material médico quirúrgico que contiene en todo el instrumental para cirugía, como son prótesis de cadera, rodilla, hombro, columna, implantes y endoprótesis, posicionándose así a nivel nacional y regional como la mejor opción para las instituciones de salud que requieran este tipo de materiales. Gracias por ver el video.